Para mostrarles los cambios que acaba de realizar Cricut en su aplicación móvil de Design Space. Que son súper padres porque son parecidos a los que están disponibles en la aplicación de computadora de Design Space. Y quiero mostrarles rápido lo que son estos cambios. En sí, en realidad todas las funciones que vemos aquí abajo siguen siendo las mismas funciones que hemos visto anteriormente. En editar, en acciones, en capas, vienen siendo lo mismo. Pero en imágenes es donde podemos observar la mayoría de estos cambios de los que les estoy hablando. Ay, ¿qué hice? Algo hice. Espérame tantito. Ok, si vamos a imágenes, disculpen, tenía mi internet encerrado, apagado. Si vamos a imágenes y vamos aquí, podemos ver que nos tienen ahora diferentes categorías enlistadas. Una cosa padrísima que quiero mostrarles primero es que si vamos aquí donde dice Browse All Materials y vamos al filtro. De hecho, podemos ir hasta parte de abajo donde dice Language o Lenguaje y podemos seleccionar nuestro idioma. Entonces voy a colocar Español, le voy a dar Done. Y podemos ver todas las imágenes ahora vienen con... Cuando le ponemos Español nos va a enseñar todas las imágenes que tenemos disponibles en Español. Que es una cosa padre porque si estamos o queremos ver si hay algo en particular, pues ya podemos ir allí y buscar en particular algo en Español. También si vamos otra vez al filtro, podemos escoger qué tipo de proyecto estamos buscando, si son tarjetas, si son frases, si son imágenes tercera dimensión. Vamos a regresarnos al filtro y voy a volverlo a cambiar de lenguaje al inglés para poderles mostrar todo lo que hay. Aquí aparece que todas las que yo compré y quiero mostrarles eso, cómo pueden encontrar las imágenes que ustedes han comprado. Si vamos aquí donde dice Ownership, podemos ir Uploaded, que son las que ustedes han subido a Design Space. Purchased, que son las que han comprado. Free, que son las que están disponibles ahorita gratis. Y Downloaded, son las que han bajado para uso sin el internet. Vamos a ir a Purchased primero y aquí podemos ver todas las imágenes que se han comprado. Como todas estas imágenes son mías, son imágenes que yo he comprado en Design Space. Igual si ustedes compraron imágenes, les van a salir en esta sección donde dice Purchased. Si nos regresamos a Filtro y vamos de nuevo al Ownership, lo podemos quitar para que nos aparezcan absolutamente todas las imágenes disponibles en Design Space. Si quieren que solamente les muestre las imágenes que están en Cricut Access, podemos encender Cricut Access y allí escoger si queremos ver tarjetas. Nos va a enseñar las tarjetas disponibles en Design Space. Vamos a ir a Filtros. Déjenle quito el lenguaje para que pueda aparecernos todas. ¿Ven? Ahí ya aumentó a 909 imágenes. Esta es una manera donde ustedes pueden acercar lo que están buscando a donde les aparezcan menos imágenes posibles. Mientras más escogen categorías, más se aseguran que se acerque más a específicamente lo que ustedes están buscando. Espero que eso tenga sentido lo que acabo de explicar. Ahora vamos a quitar la tarjeta. Podemos buscar 3D y aquí nos sale 1,502 imágenes de 3D. Pero si estamos buscando algo en particular, podemos ir a Filtro y aquí en Tipo de Arte nos dice Imágenes que son para cortar únicamente. Imágenes que son para dibujar. Imágenes son para imprimir. Imágenes que son para marcar con la del doblez. Yo le puse ahí, déjenles enseño de nuevo, le puse Print Fill, que son las que son para imprimir y cortar. Y entonces me aparecen todas las imágenes 3D que son para imprimir y cortar. Que significa que todas estas que vienen en color, todas tienen un color. Ustedes pueden meter una hoja en blanco, imprimirlo para que se vea idéntico a los colores que aparecen en la pantalla. Y entonces lo van a mandar a cortar con su máquina, con el diseño que ya viene allí. Vamos a quitar ese de Print y vamos a poner Draw Only. Le damos Tan y estas son imágenes en 3D que llevan dibujos con la pluma. Con excepción de esas otras dos, esas otras dos no llevan dibujos con la pluma. Pero ahí pueden encontrar imágenes que lleva pluma. Vamos de nuevo a Filtros, voy a quitar este, voy a cerrarlo, selecciono de nuevo la flecha. Y podemos ver diferentes cosas como complejidad de la imagen. Queremos una imagen simple, moderada, compleja. Podemos escoger allí y nos puede enseñar una imagen simple o compleja. Compleja diría, significa que lleva más capas. También si vamos a Layers, podemos escoger que sea de una Layer o una capa o Multi Capas. Podemos poner Single y podemos ver que las Single literalmente son solamente una capa de un solo color. Y si vamos otra vez donde dice Multi, te va a enseñar que trae varias capas o varios colores de por medio. Quitamos Multi, cerramos esto. Ya vimos el de Ownership, Brand. Este de Brand te va a mostrar todas las que están disponibles, todas las marcas que están disponibles en Cricut. Recuerda que las que son de marca no son parte de Cricut Access. Entonces voy a apagar Cricut Access porque no son parte de Cricut Access. Si se escoge una marca, por ejemplo Disney, me va a enseñar todas las imágenes que tiene Cricut, que son 1,196 imágenes de Disney exclusivamente. Y ahí podemos ver el precio en particular de cada una de las imágenes. Si dice Purchase, son las imágenes que eres dueño de ellas, que ya compraste anteriormente. Como puedes ver, los precios de las imágenes no son caros relativamente. Y si te gustó uno en particular y quieres comprar mejor el conjunto de imágenes o el cartucho, le oprimes a la I que está en la esquina y entonces allí te da el nombre. Se llama ese Disney Pixar Character Squares. Entonces allí te dice Image Sets, que si quieres ver el set de imágenes, que seleccioné allí. Y allí me aparecen todas las imágenes que son parte de Set Set. Junto en la esquinita podemos ver en color verde el precio de las imágenes. Si ustedes seleccionan allí el precio, pueden comprar todo el set completo o pueden optar por comprar una imagen nada más. Continuamos. Aquí está dividido por temas también para niños, causas, tarjetas, entretenimiento y arte, educación y salón, accesorios y ropa. Si vamos allí nos va a mostrar imágenes que son diseñadas especialmente o apropiadamente para camisetas. Otra cosa padre de esto también es que también podemos seleccionar imágenes que sean, vamos a Browse All Images otra vez y vamos al filtro. Primero, imágenes que estén diseñadas para un específico material. Si vamos a Materials nos va a dar opciones como imágenes para cortar en vinil, imágenes para cortar en papel y cardstock, imágenes para cortar en iron-on, infusible ink y chipboard. Si vamos a seleccionar chipboard, chipboard lo corta la Cricut Maker, esta imagen se puede cortar en chipboard. No quiere decir que es la única, ustedes pueden utilizar cualquier otra imagen y cambiarla para usarla y cortar en chipboard. El que más me interesa aquí es infusible ink. Si vamos a Tone, todas estas imágenes están diseñadas y preparadas para cortarse con infusible ink. O sea que si ven, varias de estas llevan más de un color que vendrían siendo imágenes de capas que ya están diseñadas por parte de Cricut para poder utilizarse con infusible ink. Espero que este tutorial les ayude para entender más cómo usar el nuevo sistema o las actualizaciones que se les hizo a Design Space y que estén tan emocionados y contentos por estas nuevas actualizaciones que nos facilita poder encontrar las imágenes de una mejor forma en Design Space. También si ven en la esquina dice Download, en la esquina de la mano izquierda hasta abajo, la función de Download es para bajar una imagen en particular a tu teléfono. Si le damos Download, lo va a guardar en mi teléfono. No literalmente en el teléfono, sigue guardado en la aplicación de Design Space, pero se va a poder utilizar cuando yo no tenga acceso al internet. Voy a poder utilizar esas imágenes. Aquí en texto, por si no lo habían abierto antes, también tienen la oportunidad de escoger qué tipo de texto quieren usar, que sea una capa, cualquier capa, multicapa o estilo para escribir. Y estilo de escribir es muy útil cuando queremos utilizar la pluma o cuando estamos haciendo algún grabado. Este estilo ayuda bastante, pero si ven, hay letras que aún escogiendo esa opción, dice que tiene un estilo para escribir o un single layer. Cuando la seleccionamos, vamos a esperar a que cargue. Voy a escribir mi nombre aquí. Cuando la seleccionamos, es importante que vayamos a editar y cuando vamos aquí en estilo, seleccionamos Writing, si es que vamos a escribir con ella. Asegúrate de hacer esos cambios para que puedas tener lo que estás buscando exactamente. Si te gustó este video, por favor dale like, no te olvides suscribirme a mi canal y prender la campanita para recibir notificaciones de contenido nuevo y compartirlo con tus amistades. Que tengas un lindo día y nos vemos la próxima.